¿Cómo has sido capaz de gestionar tanto vivir en la Blume, vivir en esa residencia deportiva, como el hecho de, por ejemplo, lo que te va a pasar las próximas dos semanas, que te va a tirar dos semanas dando vueltas por Europa tú sola? O sea, la cosa es que a veces llevo peor estar en la Blume que estar viajando, porque cuando estoy viajando nunca estoy sola, por H o por B siempre estoy con gente o aunque sea dentro de que hago viajes, que por ejemplo, ahora voy a Lisboa y voy de juez, pero voy a estar con gente, va gente que conozco, entonces es como que nunca acabo de estar sola. A veces la Blume se me hace más duro porque siento que hay muchas, yo siento mucha soledad en el aspecto de que no tengo a mi gente aquí, dentro de que estoy todos los días con gente, de que entreno con ellos, luego acabo mis entrenos y muchas veces, pues eso, acabo a las 6 o a las 7 y claro, hasta las 10, 11 que me acueste. A veces se hace largo el hecho de, y me encantaría pues irme con mis amigos de toda la vida, irme por ahí, entonces como he hecho este proceso, este cambio, una vez ya adulta, no es lo mismo que cuando eres más joven, que vas a clase y haces amigos, o si te cambias de cole y haces amigos, estás estudiando y haces amigos, es diferente, es diferente. Entonces, a veces llevo mejor el estar viajando por ahí porque también como estoy en sitio, estoy con la cabeza súper ocupada, haciendo mil cosas, entonces no me paro un momento a analizar la situación de decir, vale, estoy tranquila o algo, no me da tiempo. Sin embargo, cuando muchas veces estoy mucho tiempo en la Blume, sí que es como, se me hace más duro, se me hace, uff, me gustaría, sí. Yo creo que una de las cosas que más duras se me han hecho a mí en mi vida deportiva, y mira que yo siempre he estado rodeado de psicólogos, tanto clínicos como deportivos, ¿vale? Era analizar todo lo que había pasado hasta el momento en que estuviera en ese momento y analizar lo que viene por delante, ¿no? Porque al final un deportista, aunque la gente se piense que vive tal, un deportista vive en la incertidumbre constante, ¿vale? Entonces, muchas veces gestionar esa incertidumbre, sobre todo a partir de que vas cumpliendo años, ¿vale? Tiene unas dosis de presión que son insoportables, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú estás pensando, dentro de nueve meses puedo cumplir mi sueño. Hostia, eso es increíble. Cualquiera que juegue ahí, ¿vale? Cualquiera pagaría por estar en esa situación, por vivir al menos la situación de estar a nueve meses de las puertas de su sueño, viviendo de lo que más le gusta y viajando por todo el mundo haciendo lo que más le gusta. Sí, tío, pero levantarte cada día pensando que tienes un sueño tan sumamente cerca, tienes que saber gestionarlo muy bien, ¿vale? Para que eso no te hunda en la más absoluta mierda. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el que sueña con ser millonario que el que tiene el cupón que le queda un número para que le toque, ¿sabes? Al final, esa incertidumbre constante de que estamos cerca, de que lo podemos conseguir de qué tal, gestionarlo es muy complicado y más cuando lo estás gestionando lejos de tu familia, ¿vale? Sí, porque al final, igual que lo puedes ganar todo, lo puedes perder todo. O sea, es el mismo ticket. El mismo ticket, para mí, por ejemplo, si yo no llevo nuestras olimpiadas, también se me puede acabar pues todo, ¿no? Y es un precio que pagamos. O sea, igual que lo quiero todo, sé que puedo perderlo todo. Entonces, esa presión a veces da miedo, ¿no? El decir, jolines, estoy ahora muy bien, no quiero perderlo, quiero que esto ya sea así siempre. Y eso no es así, o sea, es una realidad.